¡Casa de los Lanzacohetes! ¡Oh, grandioso! ¡Este es el gran juego! Pedro Mintel puede batear su home run número 500. ¡Y yo voy a atraparlo! ¡Me dolió! ¿Me da un boleto, por favor, de primera fila? Solo nos queda un asiento disponible. Y es en los asientos baratos. ¡Gracias! ¡Mío! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Ese es mi boleto! Ya no lo es, pequeño cartillo. ¡Eso fue home run! Yo más bien diría que eso fue un foul. ¡Oye! ¡Primer strike! ¡Segundo strike! ¡Tercer strike! ¡Estás fuera y yo adentro! ¡No tan rápido, pequeño tonto roba boletos! ¡Espectacular atrapada hecha por mí, claro! ¡A dónde se habrá ido ese narizón con mi boleto! ¡Ah, ahí está! ¡Disfruta la comida! ¡No te vayas! ¡Adiós, narizón! ¡Asientos baratos muy, muy lejos de aquí! ¡Vaya, vaya! ¡Miren la suerte que tengo! ¡Encontré mi boleto! ¡Rocky, la mascota del equipo lanzacohetes! ¡Le daré un asiento a mi pequeño amigo, Narizón! ¡Pero en la luna! ¡Rockets, Rockets, vamos a ganar! ¡Atención, aficionados! ¡Atención! ¡El concurso del asiento de Rocky está a punto de comenzar! ¡Un concurso! ¡Y yo no estudié! ¡Atención, aficionados! ¿Quién es el afortunado sentado en la última fila? ¡Asiento número nueve! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cómo odio las matemáticas! ¡Siempre me dan dolor de cabeza! ¡Última fila justo donde estoy parado junto al asiento número diez! ¡Muy bien! ¡En la última fila! ¡Asiento nueve! ¡Última fila! ¡Asiento nueve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Lotería! ¡Ah, ¡H online! ¡Ah! ¡Sí,برadoría! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, que es lo que me gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, ja, ja, ja! ¡Eh, ja...! ¡Oh, oye! ¡Espera un momento! ¡Los gobletes no tienen pies! ¡Oh, sí! ¡Vaya partido, señores! Parece que el festejo de la séptima entrada ha comenzado. ¡Regresan en mi boleto, pajarraco! ¡Vaya! ¡Eso lo hará ver estrellas! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! Y ahora sigamos con la proclamación regular. ¡Pájaro loco! ¡Toma esto por haberme lastimado! ¡Esto por decirme narizón! ¡Y esto por volarte de mí llenarme de mostaza! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y también esto! ¡Y no te mueres de mí porque soy de mi infancia! ¡Y también toma esto! ¡Y también esto! ¿Oye? ¿Pero qué pasa? ¡Espera un minuto! ¡Seamos amigos, narizón! ¡Toma mi asiento y disfruta! Él cree que solo tengo nariz en lugar de cerebro, ¿sabían? ¡De eso estoy seguro! ¡Hice mal en tomar tu boleto! ¡Fue muy descortés de mi parte! ¡Por favor! ¡Toma mi asiento! ¡No! ¡Tómalo tú! ¡No! ¡Tómalo tú! ¡No! ¡Tú! ¡Por favor! ¡Tómalo tú! ¡No! ¡Tú! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Esta se va lejos lanzada por Pedro Mintel! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va del estadio! Pensándolo bien, me quedo con tu asiento. Quien atrapa el Home Run número 500 ganará boletos de primera fila toda la temporada. ¡Yuuh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jeje! ¡Santo cielo! ¡Qué espectacular! Atrapada por el pájaro carpintero de la última fila. Bueno, gordito, después de todo, quédate con tu asiento. ¡Es bueno! ¡Es un buen asiento! ¡Me gusta! ¡Es todo mío! Winnie Carpintero en Magia en la Cocina Y ahora, lo mejor del recorrido, señoras y señores. ¡Vaya! ¡Este es el famoso Castillo Real! No se separen. Con un poco de suerte tal vez podamos ver a la reina. ¡Oh! ¡La Cocina Real! ¡Ha sido el sueño de mi vida ser chef de la reina! ¡Sí, Majestad! ¡Unos pastelillos y bocadillos! ¡Yo los hornearé inmediatamente! ¡Lo siento tanto! ¿Así debe portarse un asistente real de cocina? ¿Asistente real de cocina? ¡No! ¡Claro que no! Yo soy el gran Pablo Morza, chef real de la reina en Suiza. Es mi primer día aquí. Y debo preparar mi famoso trafi para la reina en menos de una hora. Tú me ayudarás a prepararlo, ¿sí? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Si puedo probar al señor Morza que cocino bien, podría ser la chef de la reina! ¡Vamos, carpintera! ¡Trabaja, trabaja, trabaja! ¡Utencillos de cocina listos para trabajar, señor! ¡Déjame trabajar y revisa la pasta trafi! ¡Aquí! ¿Reiza la pasta? ¿Qué? ¡Qué! ¡Uno aceite! ¡Ay! ¡Sí, señor! Un poco de agua. ¡Algo de miel, más azúcar y goma de mascar! ¡No! ¡Ay! ¡El nombre de Rocky está pasando! ¡Ay, no! ¡Mi creación! ¡Ay, apaga la máquina! ¡Qué da como ver, señor! ¡Ay, solo apágala! ¡Resta! Creo que algo anda mal. ¡No, Pablo Morsa, por favor! Solo déjeme cocinar algo y verá que hago magia en la cocina. ¡Oh, no, Houdini! ¡Tú harás magia en los platos! ¡Engrásalos en cinco minutos o estás despedida! ¿Cómo voy a ingresar tantos platos tan rápido? ¡El arpaplatos! Como siempre digo, si tienes duda, ¡improvisa! ¿La martequilla funcionará? ¿Y la martequilla? ¿Qué le pasó? ¡Oh, no! ¡Se atapó! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Corpintero! ¡Ay, queda como nueva! ¿Qué intentas hacer? ¿Arruinarme? ¿Qué es esto? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Eso es todo! ¡Todo listo! ¡Vas a apagar! ¡Uy, ya es tarde! ¡Carpintera, termina el tafi! Si lo haces mal, me aseguraré de que cocines en la cárcel real. ¡Vaya, sí! ¿La receta está en francés? Bueno, a ver qué pasa. Un poco de miel, y un poco de esto, y un poco de eso otro. Y ya estoy haciendo un gran postre, ¡claro que sí! ¡Oh, vaya suerte! Espero que mi asistente tenga listo el tafi. ¡Oh, no! Creo que le puse mucho de esto y de lo otro. ¡Eso no huele a mi tafi! ¡Ay, no! ¡Mira lo que has hecho con mi famoso tafi! ¡Oh, Dios! ¿Quién es responsable de esto? Oh, bueno, majestad, es ella, mi asistente. Ella es responsable de todo. ¡Ella hizo todo! ¿Asistente? Ya no lo serás. ¡Es cierto! ¡Despedida! ¡Despedida! ¡Oh, no! ¡La voy a probar! ¿Qué? Pequeña, tú serás mi chef real. Cocinas muy bien. Morsa, tú serás su asistente. ¡Seré la chef más grande de todo el mundo! No, no, yo soy el chef más grande del mundo. No pueden hacerme esto. No voy a dejar que me lleven así. No sea tan dura con él, su majestad. Cocina bien. Solo está un poco pasado de sal. ¡Qué graciosa! Ahora come conmigo. Gracias, majestad. ¡Gracias! ¡Gracias!